En el fútbol, hay jugadores que brillan con su fútbol, y son como luminares eternos en el cielo. Esto debido a que después de haber terminado su carrera siguen siendo estrellas aún fuera de la cancha. Pero tristemente, hay luces que solo brillan por corto tiempo y se terminan apagando hasta quedar en una abismal oscuridad. Este es el caso de Robson de Sousa, conocido como Robinho. Nació el 25 de enero de 1984 en São Vicente, Brasil. En 1999, a los 15 años de edad, fue elegido por la leyenda brasileña Pelé como su heredero. En 2002 llevó al Santos FC a su primer título del campeonato brasileño desde la época de Pelé. Luego ganó un segundo título con Santos y dos más con el Real Madrid. También obtuvo el título italiano de la Serie en su primera temporada con el AC Milan. Con la Selección Nacional de Brasil logró levantar la Copa América y dos veces la Copa FIFA Confederaciones con la Selección Nacional de Brasil, además de disputar dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA. Pero te podrías preguntar, ¿cómo fue que una gran promesa terminó convirtiéndose en una gran decepción? Bien, como todo niño nacido en Brasil, creció con una pasión por el fútbol, y lo llevaba en la sangre como todo buen sudamericano. Desde muy temprana edad se veía la chispa y calidad del crack. Esto lo desarrolló en el fútbol sala, porque en estos espacios reducidos la habilidad para gambetear es difícil. Ahí demostró que estaba por encima del resto, luego cuando fue llevado al fútbol de campo. Esto sería pan comido para él. A sus 16 años fue interés del Santos FC, equipo que se hizo de los servicios del jugador. Ahí mismo sería objeto de elogios del mismísimo, o rey Pelé. Esto también debido a que ganó un mundial sub-17 en el año 2001 con su país. Ya era considerado por muchos como el sucesor de Pelé. Había ganado con Brasil antes de los 18 años. Aunque en una categoría inferior, jugaba para el Santos como Pelé, era muy bueno con la gambeta y regates para burlar a los defensas. Todas estas cosas generaban una sensación de ver a ese esperado sucesor. Estando en este equipo, ganó la Liga de Brasil y llegó a una final de Copa Libertadores, tras anotar en 28 partidos un total de 24 goles, número escandaloso para un jugador de apenas 20 años para ese entonces. Era evidente que este jugador sería de interés para grandes equipos en Europa, y precisamente la Casa Blanca se hizo del fichaje de Robinho. Esta apuesta terminó siendo arriesgada realmente, ya que le pagaron al equipo brasileño un traspaso de 30 millones de euros, lo cual era mucho dinero para ese momento. No solo el equipo merengue pagó una millonada por él, sino que le dieron la responsabilidad de llevar el número 10 en su espalda, una persona tan joven y sin conocimiento del fútbol en Europa, y de la presión de los medios de comunicación, no sabía cómo lidiar con esta situación. Estando en el Real Madrid, estuvo rodeado de grandes estrellas incluyendo a los famosos galácticos, jugó en el Mundial del 2006, pero no mostraba grandes cosas, de modo que tampoco convencía y eso a pesar de estar jugando con grandes cracks de ese momento. Todo se debió, a que durante el Mundial de Alemania del año 2006, los jugadores brasileños hacían fiestas durante cada partido. Evidentemente, este comportamiento indisciplinado llevó al equipo a bajar su rendimiento, y al fracaso frente a la Francia de Zidane. Algunos llegaron a comentar que fue llevado a Europa en el momento inadecuado, y que necesitó una madurez previa, ya que no supo cómo enfrentar este mundo no amigable del fútbol de élite, que podrían haber en parte influido a que Robinho bajara el rendimiento. Muchos afuera y en la prensa, cuestionan que sus números no eran suficiente para ser un sucesor de Pelé, que esa irregularidad no estaba bien. En parte para protegerse, Robinho trató de actuar de forma rebelde y sin disciplina, al final de temporada salió del Real Madrid y regresó a su tierra natal. Al fin, después de semejante alivio para el gran gambeteador, estaba lejos de la presión que se generaba en España. Vino el año 2007, y la Copa América se realizaría en Venezuela, donde Brasil llegó a la final contra la Argentina del jovencito Lionel Messi, final que el crack argentino perdió. En esta copa, ya se veían caras nuevas y la generación de las 3R estaba culminando su tiempo. Después de regresar a España, volvería de nuevo a esa odiada realidad. La prensa lo seguía criticando porque estaban claros que para su edad en nada se parecía a Pelé en sus números. Junto a eso se le unió los problemas con el entrenador, y eso llevó a que terminara saliendo en el año 2008 al Manchester City. En el equipo inglés, jugó un total de 41 partidos y anotó apenas 11 goles, rendimiento que no fueron de agrado al equipo de los Sky Blues, ya que este jugador no valía ni la mitad de lo que ellos pagaron por él. Esto por supuesto, supuso un negocio para el equipo del Real Madrid, quienes lograron deshacerse de un jugador en un declive estrepitoso. Volvería a su tierra natal y esta vez para jugar cedido en el club, donde empezó, aquí, pudo mejorar su rendimiento pero su equipo no ganó nada. Luego, fue convocado para el Mundial de Sudáfrica en el año 2010, donde fueron eliminados en cuartos de final por la selección de Holanda. La mejora que tuvo le alcanzó a duras penas para regresar a Europa, pero esta vez a un Milan que estaba en decadencia y pasando una situación difícil. Aquí jugó con Zlatan Ibrahimović y otros grandes jugadores. A pesar de todo esto, tuvo un alivio, marcó 14 goles y jugó 26 partidos, también en la liga italiana logró hacerse del Scudetto. Pasado los 27 años, con la decepción de no haber visto brillar como se esperaba al brasileño, Pelé comentó que posiblemente no estuvo bien aconsejado en la manera de llevar su carrera. Para este momento ya la decadencia era irreversible, y más cuando se asomaban al fútbol de élite un tal Cristiano y un tal Diomessi, quienes después se convirtieron en los reyes del fútbol. Regresó a su país otra vez a jugar en la liga local, pero tampoco le alcanzó siquiera para ser convocado al mundial en su país. De ahí pasó a jugar en una liga asiática, luego jugó en la liga de Turquía. El 10 de octubre de 2020 se hizo oficial que iniciaría su cuarta etapa en Santos, firmando hasta la finalización de la temporada con un bajo salario debido a la situación económica del club. Sin embargo, apenas unos días después las cosas se complicaron cuando un patrocinador rompió su contrato con el equipo y el 16 de octubre, apenas unos días luego de su llegada. Exactamente seis días después, el club tomó una decisión drástica, le rescindió el vínculo. Lamentablemente, el 23 de noviembre de 2017, Robinho fue condenado por un tribunal de Milán a nueve años de cárcel por un delito de violación sexual perpetrado en 2013. Según informó la agencia italiana, el hecho ocurrió el 22 de enero de 2013 en una discoteca de la ciudad milanesa. En aquel año el delantero militaba en el Milán. En la tercera de sus cuatro temporadas como jugador rossonero. La violación, según el tribunal, se produjo contra una chica albanesa, que en el momento de los hechos tenía 22 años. Según se recoge en la sentencia, el asalto sexual a la joven lo hizo en compañía de otros cinco hombres brasileños, y que también obliga a indemnizar a la víctima con 60 mil euros. Finalmente, fue condenado en enero de 2022 a nueve años de prisión por violación. Ese mismo mes la sentencia quedó firme según un juzgado italiano que solicitó su extradición desde Brasil. Debido a que según las leyes brasileñas un ciudadano nativo no puede ser extraditado del país, desde Italia se solicitó que cumpla la condena en una cárcel de su país. Robinho junto a Adriano, entran en la lista de las decepciones brasileñas, dado que desperdiciaron grandes oportunidades que les dio la vida. Actualmente Robinho no puede estar en un país que extradite a personas dada la situación legal que tiene, así que le toca refugiarse en su país. Pero bueno, ¿qué te parece la historia de Robinho? ¿Crees que podría haber sido un sucesor de Pelé si hubiera tenido más disciplina y dedicación? Déjanos tu opinión en los comentarios.